A partir del 19 de agosto de 2024, las personas interesadas en ser beneficiadas con el programa migratorio conocido como Parole in Place podrán empezar a someter sus solicitudes. Esta medida aplica a esposas y esposos de ciudadanos estadounidenses que entraron a este país de manera irregular antes del 17 de junio de 2024. Además, deberán demostrar presencia continua en el país por lo menos durante 10 años y que su matrimonio con la ciudadana o el ciudadano estadounidense es legal. Otro requisito esencial es que carezcan de antecedentes penales por delitos graves. Cuando la o el solicitante reciba la aprobación del Parole in Place, podrá solicitar su ajuste de estatus migratorio y no tendrá que salir del país para realizar la entrevista consular. Para llevar a cabo este otro trámite, tendrán un periodo de tres años, mientras tanto se les permitirá permanecer en suelo estadounidense y serán elegibles para un permiso de trabajo válido hasta por tres años. El programa Parole in Place se calcula que beneficiará a medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a unos 50,000 niños no ciudadanos menores de 21 años cuyas madres o padres están casados con un ciudadano estadounidense. Este beneficio también ayudará de la misma manera a los dreamers o soñadores que por años han permanecido en el limbo migratorio.